Se traquea super facilmente. Y eso lo pasa cuando está en el hábito de traquearte. Tiene el hábito de siente tenso y se traquea sola. Eso es enfocado en como lo intencionalmente está traqueando su cuerpo. Eso es lo que se afloja los ligamentos y se cae más y más aflojado. Porque no está arreglando la tensión, la raíz del problema. Tira y afuera. Super. Acostadita, boca arriba. Muy bien. Acostada de lado, este agarra arriba. Muy bien. Otra lado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. De verdad. Pon por el alazo. Vamos a poner por el 10x10 en el cuello. Vamos a poner una máquina para tirar en el cuello. Vamos.